Ha repostado gasolina en lugar de gasoil, ha salido a circular con tu vehículo y lógicamente pues ha fallado Lo ha llevado al taller, te lo han limpiado, te lo han reparado, pero tu coche sigue con una pérdida de potencia ¿Quieres saber qué le pasa? Pues quédate que te lo explico Bien, en el caso de este comentario, bueno, pues nos dice que es un Citroën C4 HDI Pero no me dice ni de qué año, ni los kilómetros, ni me dice nada más, ya sabéis, yo soy adivino y lo sé todo Bueno, pues lo que me dice es un C4 HDI y es un síntoma muy característico de los motores HDI desde el 2004 en adelante Y es que los calentadores cuando fallan, pues la unidad de control limita la potencia No permitiendo que el motor pase más allá de 3000 revoluciones Así que yo comenzaría por revisar el estado de los calentadores Aunque algunos creáis que no, pues esa puede ser la avería Otra de las causas que puede ocurrir es que, bueno, pues la bomba de alta presión y los inyectores se hayan dañado ¿Por qué se dañan al ponerle gasolina? Bueno, pues el gasoil ya sabéis todo que es un lubricante, es un aceite ligero Y bueno, es un lubricante lógicamente Las componentes del sistema de inyección diósel tienen unas precisiones altísimas Y se dañan con muchísima facilidad Incluso el polvo puede estropear componentes de la inyección diésel Así que si funcionan con gasolina al carecer de la lubricación que le proporcionaría el combustible Pues estos componentes se dañan Con la consecuencia de que, bueno, lo que se suele romper en primer lugar Suele ser la bomba de alta presión Ya que trabaja, bueno, pues como su nombre indica A presiones altísimas y a unos esfuerzos bastante grandes Y requieren de una buena lubricación lógicamente Y los inyectores pues también suelen resentirse Así que ya sabes En primer lugar, comienza por los calentadores Quizás haya tenido suerte y el sistema de alta presión no sea dañado O al menos no te va a fallar ahora Quizás un poco más adelante Si los calentadores están bien No tienen ningún síntoma más No hay más códigos de averías, etcétera, etcétera Bueno, pues tendrías que revisar cómo andar de presión o de combustible Y actuar en consecuencia Pues nada más Si tenéis más preguntas para la Divino Pues ya sabéis, me las dejáis en los comentarios Y yo trataré de responderos lo mejor Y lo antes posible, darle like y suscribiros Chao, chao